Daniel Ortega fracasa en su intento de nombrar a Valdra Jensker como secretario general del SICA. Este miércoles, después que la mayoría de países de Centroamérica rechazaron la candidatura del funcionario orteguista Valdra Jensker para ser secretario general del Sistema de Integración Centroamericano SICA, al parecer no hubo consenso, ni siquiera salió a la luz algún nombre alternativo para ocupar este cargo. Una fuente vinculada a la Cancillería Hondureña, a través de un colega, aseguró a Darío Medios Internacional que primero hay que recortar que el secretario general es escogido por consenso por parte de los presidentes de cada país de la región a través de una cumbre previamente acortada. Pero el único apoyo que el candidato del régimen tuvo fue el de su aliada Xiomara Castro, presidenta de Honduras. Ante esto, las distintas organizaciones opositoras nicaragüenses, integrantes de la Plataforma de Unidad por la Democracia PUDE, tildaron de inaceptable que la presidenta de Honduras Xiomara Castro actúe como aliada del régimen nicaragüense, facilitando la elección de un candidato que no representa valores democráticos ni el respeto a los derechos humanos.